En décadas pasadas, se le consideraba uno de los actores más divertidos de la pantalla grande. Y hay un buen número de comedias que lo demuestran. ¡Realmente estoy hablando español! ¡Hola! ¡Mucho gusto! No, gracias. Soy aléctrico a los crustáceos. Pero sobre todo, fue el protagonista de taquilleros largometrajes de aventuras como las tres entregas de La Momia o Viaje al Centro de la Tierra. Por si fuera poco, también participó en destacadas cintas dramáticas como Dioses y Monstruos y Crash, ganadora del Oscar a Mejor Película en el 2006. Pero, ¿qué fue de Brendan Fraser, uno de los actores más populares de finales de los 90 y comienzos de los 2000? En el 2008, vimos al espigado actor en los que fueron sus últimos éxitos comerciales hasta la fecha. La ya mencionada Viaje al Centro de la Tierra y La Momia 3, La Tumba del Emperador Dragón. Pero también protagonizó la comercialmente decepcionante Corazón de Tinta. De allí en adelante, la carrera de Fraser se fue empicada, sin un solo título digno de mención en los últimos años. Y más bien, con tremendo fracaso de crítica y taquilla, como el drama Decisiones Extremas, junto a Harrison Ford, la comedia familiar Peluda Venganza. Y, sobre todo, la historia de criminales Post Shop Chronicles. Incluso, las cintas animadas a las que les ha puesto voz en años recientes no han sido bien recibidas por la crítica. Al igual que Texas Rising, la miniserie de History Channel en la que participó el año pasado. Para colmo, la peculiar manera en la que Fraser festejó un comentario de Robert De Niro en Los Globos de Oro del 2010 fue motivo de numerosas burlas y memes y es considerada por algunos como el momento en el que el intérprete terminó de perder su prestigio. Pero más allá de este hecho anecdótico, ¿por qué las grandes producciones ya no toman en cuenta al buen Brendan? Pues parece que él no ha sabido reinventarse en su madurez y el público ya no ve con buenos ojos que siga interpretando el mismo tipo de personajes ingenuos y torpes que le dieron fama cuando era más joven. En todo caso, aunque Brendan Fraser se ha convertido en un actor cómico que nadie se toma en serio, vale la pena recordar los momentos divertidos que nos obsequió.